Allá, grande que saltó Y cerquita de aquí Hay más ballenas que el diablo Mira, 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 sigue brincando, sigue brincando ¿A dónde están? Venga, venga, ponte aquí, ponte aquí Mira, 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 todas esas pumitas que ustedes ven subiendo son ballenas Bueno, pues grávalas y me avisa Pero está muy malo Yo vi espuma, yo no soy ballena Yo nada más vi espuma Mira, 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 ahí sacó una aleta Esa es una chiquita o una aleta, una de las dos Es espuma lo que yo veo Pero sacan una aleta No le he visto la aleta Es tiburón La aleta Están sacando una cosa así Yo veo la espumita, yo no veo el animal ¿Dónde que estás? Mírala allá Por el callo, por ahí Allá, cerca del callo, tan lejos No, un chimo para acá Un chimo para acá del callo Pero está hacia el callo Mírala ahí La cojiste, Luigi Esa es la pintarita No, mi amor, porque tienes que mantenerte mirando Wow, qué linda Era un dos ¿Cómo? Luigi, Luigi ¿De aquí es mejor? Es una mamá y una bebé